Amigos de Locos por el Claudio, vamos a grabar esta participación de un integrante del team ZORUX La asociación es CECAT La categoría es TRUNK De 1500 a 3000 watts Clampeado 149.5 decibeles con 2900 watts Jugando con los límites que permite esta categoría Recuerden que cuando se clampea se tiene más control de los watts que entregan los amplificadores Pueden ser amplificadores muy muy potentes Mientras que no se pasen de los watts que permite la categoría, todo está bien A ver, en su primer intento pegó 149.5 Y vamos a ver cómo le va en el segundo intento Todavía tiene 100 watts ahí para jugar Mientras que no se pase de los 3000 watts 2.759 watts 149.1 Si, generalmente si no se deja que el equipo cargue un poco más Generalmente bajan del primero al segundo intento El equipo cargue un poco más Y también va a entrar en la categoría de port guards En esa categoría se pone el sensor en la salida del puerto Como se pone el sensor en la salida del puerto, generalmente tendrán los números son más altos en esa categoría Aquí se ve cómo metieron el sensor en el puerto de la caja acústica Se votó el aeroporto Precicó en la salida del puerto de la caja acústica Ahí está en la categoría de port guards Pegó 170.8 decibeles ¡Gracias!